Ahí estamos, grabamos. ¿Qué hacés? ¿Cómo estás? Soy Diego Poggi y estoy acá en La Nación para contarte buenas noticias. Vamos a hablar con Sebastián Dobb. Se acaba de grabar como biólogo con 9.35 de promedio. Él es no vidente. ¿Qué hacés, Sebastián? Tenemos un biólogo en la sala. Felicitaciones. Muy bien, muy bien y muchas gracias. Estamos a unas semanas de que se termine este bendito 2021. Me imagino que hay muchos pibes, pibas, hay mucha gente del otro lado que está terminando ciclos, que está terminando su carrera, que se pasa noches y noches estudiando. Quiero que nos cuentes cómo se hace para estudiar, por ejemplo, en tu caso, sorteando diferentes obstáculos. En tu caso es no poder ver. Yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado tiene que ver con el interés personal y con el empuje propio y demás. Y después es apoyarnos en el entorno. Creo que hay elementos contextuales que son definitorios a la hora de avanzar en la carrera. En todo, en la vida, ¿no? Pero en la formación de nivel superior, que es en lo que nos estamos enfocando, creo que tiene que ver con eso. La carrera la acabás de terminar. Pero me imagino que en tu cabeza tendrás ganas de trabajar de esto. Digo, ¿cómo te imaginas el futuro, Sebastián? Yo creo que es un futuro que se construye día a día. Mira, así que en ese sentido, por supuesto que tengo mucha incertidumbre, pero también me calma la idea de poder ir haciendo y construyendo una trayectoria personal. Hoy por hoy igual tengo beca de Conicet, lo cual es un montón y es muy fácil decir esto que estoy diciendo desde este lugar, ¿no? La beca era como lo más estereotípico y es donde estoy y bueno, y después iremos viendo qué se va dando. El otro día estaba leyendo una noticia tuya, Sebas, en la cual vos decías que no estás todo el tiempo pensando en que no sos no-vidente. Desde ya, ¿no? Pero digo, ¿con qué variables conectás, qué variables usás para poder estudiar siendo no-vidente? No, respecto de las imágenes, mucho tiene que ver con lo que me cuentan. O sea, en dos cosas. Por un lado esto que decís vos, ¿no? Como otras variables en juego que tienen que ver con el sonido, las texturas, los olores, qué sé yo. Y después los colores, qué sé yo. Tengo una pulsera que tiene colores y la verdad es que sé los colores porque se los pregunté a mis amigues o a mi mamá. Y a la hora de estudiar trato de ser independiente, pero bueno, cuando necesito ayuda me junto y trato de buscar gente con la que laburar. Pero también tiene que ver mucho con una metodología personal que a mí me conviene mucho y me hace muy bien trabajar en equipo. Entonces creo que se amalgaman estas dos cuestiones. El hecho del trabajo colaborativo, que es algo que yo llevo siempre bastante adelante y defiendo mucho. Y porque me gusta y además me facilita un montón. Buen fin de año para vos. Estamos en una semana que se termine el año, así que te deseo lo mejor. Un abrazo. Todos somos fanáticos de nuestros abuelos. Eso está más que claro. Pero Belito, Rafael García, tiene 84 años. Se hizo muy conocido en las redes sociales. Su nieta, Lucía, lo graba. Le armó una cuenta de TikTok. Tiene un millón y medio de seguidores. Y ahí lo vamos a ver a Belito pidiendo una pizza tentadísimo. Mira. Estoy ocupado. Van a tener que ir a buscar la chana pizza. Buenos días, señor. Antes lo subíamos a mi cuenta porque no pensé que iba a generar tantos personajes. Después le creé una con su nombre y ahora tiene sus seguidores. O sea, de él. Así fue siguiendo. Es verdad. Nos paran. A mí cuando no está mi nieta, me preguntan qué tal. A veces está ocupada, está estudiando. Es lógico. Viste que muchas veces se habla del pánico escénico. Hay mucha gente que tiene vergüenza hablar frente a un auditorio, frente a un público, frente incluso a sus amigos o en clase. Te voy a mostrar lo que le pasó a una piba, a una chiquita. Tenía que hablar en un acto escolar y le dio un poquito de vergüenza. Te bancamos a morir. Vio batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar y se marchó y a su barco le llamó libertad. Buenas noticias hay en todos lados. Por eso nosotros queremos contárselas a todo el mundo. Si sos protagonista de alguna buena noticia, nos mandás un mensaje directo a nuestras cuentas de Instagram, de Facebook o de Twitter. Y dentro de muy poco lo vas a ver acá, en este programa que se llama Buenas Noticias en la Nación. Soy Diego Poggi. Nos vemos en la próxima. Que tengas una buena semana.